¡Yay, what's up, florecillas del desierto! ¡Welcome, welcome, welcome! Ustedes se preguntarán, ¿qué hace este pelón en el canal del Bacteriamex? ¡No se saquen de onda! ¡Yo soy el Bacteriamex! En esta ocasión, carnales, les traigo información importante sobre el rumbo del canal y por eso tenemos este primer video para darles unos consejos de belleza. ¿A qué me refiero con consejos de belleza? Exactamente a lo siguiente. Si eres un puberta talera que tiene problemas de barros y espinillas, aquí tenemos el consejo ideal para que las pierdas por completo y te hagas un cutis como cobla de bebé, pompis de bebé o algo así. Y por este método que es altamente recomendado por los países asiáticos, aquí lo que necesitas, una cinta de slag, un rellador para frutas y verduras y una rana de madera peruana. Dicho lo anterior, carnales, pasamos al procedimiento. Ok, no es cierto, banda. Vámonos al video del día de hoy. Ya regresamos.